Un chofer de aproximadamente 30 años que trasladaba entre 30 a 35 personas en un vehículo frigorífico fue sentenciado a tres años de cárcel por atentado a la salud, luego de que fuera sorprendido por policías en la tranca de Carachipampa. El fin de semana se realizó la medida cautelar. Ayer hemos obtenido una sentencia de tres años en contra de una persona, un conductor que pretendía trasladar 32 personas a una comunidad de nuestro departamento, presuntamente Trapiche. El antecedente es que esta persona utilizaba el vehículo para transportar verduras y otros elementos pero de la canasta familiar, ¿no? Sin embargo, mal utilizó, mal empleó ese vehículo pretendiendo trasladar personas de forma clandestina, escondidas, y eso no es correcto porque no estaba haciendo un favor a estas personas, sino los estaba exponiendo a un riesgo potencial de mantenerlos encerrados, 32 personas en un vehículo de las características de un frigorífico. Eso es muy, muy preocupante porque definitivamente puso el riesgo también a estas 32 personas. Este hecho fue...